...y cinco combatientes entrenados, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas presentes. Ayer fuimos objeto de la inherencia devastadora del imperio norteamericano. Hoy, gracias al alpatriotismo, la gallardía, la dedicación, la interesa y sobre todo la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez Fría, líder supremo de la revolución bolivariana. ¡Tenemos patria! Gracias. Bienvenido al Estado Amazonas. Lo invito a pasar revista a la unidad de parada. Muchas gracias. Y quiero saludar a todos los compañeros de la región, a todos los compañeros del Estado, a la región general, hasta la Corte de Irmón, como van a escuchar. Este es la región, nuestra bendita defensa internal. y a través de este querido hermano de Álvarez, a todos ustedes que somos hermanos, hermanas de Chávez. Quiero darle un saludo al pueblo de las zonas. Esta es la zona donde todo es bello, donde todo brilla, donde vemos la naturaleza hecha de Dios o Dios hecha de la naturaleza. En el paso de la vida, el árbol de Dios, el pájaro de Dios, el índio de Dios, el árbol de Dios, la tierra de Dios. Y los soldados aquí, sentineros, con sus fusiles, con la espada de San Miguel Álvarez, siempre se han dado, listo para proteger los que necesitan protección, listo para proteger el fuego. Nosotros nos sentimos muy felices de tocar esta tierra de la Pazona, aquí al lado de nuestra hermana índiga. Somos hermanos índigos, un índice abandonada, extraordinario cuadro de la Revolución Nueva Llega. Aquí está, extraordinaria mujer, si quieren conseguir a alguien honesto, humilde, entregado por los únicos de la Quintana, si quieren conseguir un ejemplo de su comunidad. Hija de Chávez, como la amo, la valoró, y la quiso mucho más de la Quintana. Vamos a ir a esta tierra, entonces, y vamos a proceder a pasar revisto a la parada. Aquí están todos nuestros soldados, nuestro pueblo hecho patria armada. Esta es la patria armada, para que nunca nadie se atreva a intentar, ni nada siquiera poner su planta insolente en nuestra tierra sagrada. Nosotros somos los hijos de Chávez, como hermanos. Y los patriotas de esta hora de historia tienen que ser patriotas y socialistas. Aquí tenemos una fuerza armada, patriota y socialista. No se puede pretender ser patriota, que de esta patria, sin ser antiimperialista, sin ser socialista, sería como un pez sin agua, movilidad, en sus vanos intentos de levantar la bandera del patriotismo. La bandera del patriotismo se levanta y nada libre en las aguas del antiimperialismo y del socialismo democrático, bolivariano, indigenista, auténtico. Se han legado como la actúa. Hoy se cumple un mes que el pueblo lo llevó con su amor y el hospital militar a su academia. Nuestra gloriosa academia militar de Venezuela, cuna de la revolución bolivariana. Por donde usted se ha formado. Checo, mi comandante, jefe. Ahí está. La casa de los sueños azul del biennado como una trucha. Qué bueno tener una patria buena que usted tiene. Qué bueno tener una fuerza armada que se ha vuelto ya no va a tener. Qué bueno tener soldados como usted. Esta patria está segura. Y los años que están por venir están aún más seguras. Así que vamos y vamos adelante a pasar revistas y a recorrer estos caminos de este pueblo hermoso de la Amazona. Bien, es el mensaje de unión que da el presidente Nicolás Maduro a los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y así pasa revistas, así se moviliza en los estados. Nicolás Maduro conversando con ellos sobre el legado que dejó Hugo Chávez. El mensaje que dejó Hugo Chávez de unión, de hermandad, de compromiso que tienen hoy los efectivos militares de nuestro país con el pueblo venezolano, con los ciudadanos, con los niños y niñas de este país, con las mujeres, con los hombres, de continuar ese legado y esas enseñanzas que dejó Hugo Chávez a los venezolanos. Bien, los invitamos a que estén muy atentos a la información que se pueda generar desde Puerto Ayacucho. Así que volvemos nuevamente a Caracas. Gracias, Eduardo.